Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, hay que vaca tan tarada, tolón, 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 tolón. ¿Alguno va al hospital? No, si quieres te llevo. Y era como la oveja negra de la familia, ¿sabe? A ella le encantaban las cosas peligrosas. A mí, ¿sabes qué? En mi familia me decían oveja nada más, porque éramos todos negros. ¿Qué le ha parecido a la ciudad? ¿Le gusta? Sí, a mí me gusta la ciudad, está lleno de gente amistable y de gente maleante, así que todo lo que me gusta a mí, que haya de las dos cosas, amistable y maleante. Porque uno en el fondo es un poco de las dos cosas, ¿no? Claro. Es como, no sé si viste el círculo ese que usan los chinos, que mitad negro mitad blanco y un poco blanco en el otro y un poco negro en el otro. Ese. El chinchón. Sí, pero ¿el número cuál era? ¿731? Y lo anoto. ¿Eres esto número 4? Sí, claro, 731. Pero me invita a un café antes, ¿eh? La cuenta después la hace usted y me pasa el resultado, que hace como 7 días que lo estoy tratando de saber, nadie me lo dice. Gracias por el numerito. Entonces, ¿qué estoy anotando a todo el mundo? De golpe, 731 menos 7125. Lo que quieras, papá, ¿por 20 pesos? ¿Qué dices? A ver, Ben, vamos a las dos, vamos a las dos. Oh, chao, no vuelven más, cagamos. Vamos a morir. ¿Quién maneja? No, maneja Moon. Maneja Moon. Sí. ¿Vamos al hospital? ¿Vamos yendo al hospital? Oh, sí. Oh, sí. Era exactamente lo que necesitaba, ¿eh? Ahora mí, ahora mí. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, a gusto. Gracias, sí. Si siente algún mareo o dolor, pues puede venir Dano para que lo chequee. Sí, siento como si tuviese una guitarra en el orto, p***. Mirá como, mirá como se la quito a este, ¿eh? Se la quito a este. Mirá, lindo auto, pero ¿podés llevar la guitarra así en la panza como yo? No sé, boludo. ¿Quién es? Tu vieja. ¿Mi vieja? ¿Qué haces, mamá? ¿Cómo andás a tanto tiempo? Ven, 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 ven. ¿Querés que te cante una? Vení. Te canto una. Espera. Acá. ¿Cómo yo no estoy ni compro...? Espera, espera, espera que saco la guitarra, ¿eh? La guitarra, por la guitarra. ¿Cómo yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada? ¿Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada? ¿Por qué no charlamos un ratito, eh? Para no sentirnos tan solo. Ah, ¿me gustó? Sí, gracias, gracias. Nosotros los de Chile, ¿no? Ah, ¿ustedes de Chile? Sí, sí, de Chile. Ah, pues al tiro, weón. Ah, sí, sí. Este, yo tengo un amigo ahí en Las Condes. ¿Conocen Las Condes? Ah, pero entonces fui como... Claro, claro. En Chile, en la zona adinerada, donde hay gente tan dinerosa, es de Las Condes. Por supuesto, yo... Entonces tu amigo tiene plata. Pero por supuesto, yo fui, yo era el que le limpiaba los baños. No se ve de mayo, señorita, no se ve de mayo. No, no, qué mal, o sea, te contraté de enana, básicamente. Sí, claro. ¿Y cómo es su nombre? Sí, se puede saber, ¿eh? ¿Cómo? Ashley, Ashley. ¿Ashley? Madre mía, estos nombres... Todo el mundo tiene nombre de afroamericano que no entiendo. ¿Afroamericano? Es con Y, Ashley. Claro, claro. Ashley. Ah, yo le mandé con Y. Ashley. ¿Y cómo es el número? ¡Ay, última vez! Esa es su forma de pedirme el número. Claro. No sé si tengo permiso para hacerlo. ¿A qué le tiene que pedir permiso a su mamá? A mi papá. Ah, no, bueno, entonces no me interesa. ¿Sabes qué me gusta? Argentina. ¿Ah, sí? ¿Qué? El acento de los cordobeses. Soy cordob... Espera, espera. Cordobés, eso, que hablan así. Soy cordobés, me gusta el vino, la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más. Che, igual, la verdad que estoy triste, Arbusto. ¿Por? Porque... Nada, había... Y ahí se va. No, después te cuento. Y que va a haber su barba azul con estrellita en la manita. Ahí está el novio, boludo. ¿Quién? ¿Dónde? Ahí atrás, el de negro. ¿Qué? ¿El que anda con todos los de rojo? Sí. Uy, cagué, boludo, cagué, la puta madre, le cagué. Para mí le tenías que encarar a una y decirle, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Lo tenías que decir. Voy. Yo siento, ¿ustedes voy a llenar? Escuchame, es el de la gorra, es el de la gorra, es el de la gorra. El de negro. ¿Qué pasó? Como hablábamos con el sur. ¿Cómo hablabas? ¿Qué pasó? ¿Me escucha o no? No me escucha. A ver, espera. ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? Ah, él no me escucha. Ah, ¿usted es novio? Sí, sí, sí. Ah, está, 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 está. Bueno, si algún día se pelea, me avisa. Casi me corto en los huevos. ¿Quién? La prima de este güey. ¿Quién te ha preguntado? ¡Este prender! ¿Jonah? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo. ¿Sí? ¿Me puedes acompañar? ¿A dónde? Mi hija, mi hija te quiero hablar. ¿Quién es tu hija? Mi hija es Ashley. ¿Jazmín? Ashley. Ashley. Ah, sí, la chilena. Sí. Bueno, dale, vamos. ¡Vamos! Bueno, ¿y yo a qué te sientes que te voy a dedicar? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a conocer gente, a charlar, a pedir plata, a buscar comida en la basura. Y bueno. ¿Qué es vagabundo? Eh, no sé si llamarlo vagabundo o licenciado en oportunidades. Sí, está lindo acá. Yo me lo siento mucho. ¡No, no! Pero, ¿qué estoy arrestado? Señora, acuérdese lo que me dijo, pues. ¿Que me gustaba su chaqueta negra, fue? No, no fue eso. Que me gustaba su... Acuérdese, acuérdese, conchudo. Acuérdese lo que... Ayúdame, Ashley, por la canción, ayúdame. A la cuenta de tres. Una. Cuerpo botado a... Amapola. No, no le hagan nada más. Sea suficiente. Déjale los colegios de los colegios. Dale, dale. Me voy a ir. Deja. ¿Qué gris? ¿Está bueno? Estar con mi hija. No, güey. No, solamente le pedí... ¿Sabes cómo se paga, Jonah? No, solo le pedí el teléfono para mi... ¡Déme permiso! Déme permiso, déme permiso. Déme permiso. Permiso. Le pedí... ¡Oh!